Hola que tal amigos, pues el día de hoy nos encontramos precisamente en esto que es el evento por causa del amigo Daniel Basandúa Loyola, mejor conocido como el Tortuga Mix y bueno pues estamos ya aquí presentes en el Auditorio Municipal y bueno pues el día de hoy estamos aquí presentes este viernes 17 en espera de recaudar por esta noble causa para que el amigo Tortuga Mix, bueno pues tenga una prótesis, así que gracias, gracias por venir y estar presentes en este gran evento Gama Radio porque tu voz merece un espacio presente en los mejores eventos Hola que tal amigos de Gama Radio, pues nos encontramos aquí en este evento por causa para el buen amigo Daniel Loyola, el Tortuga Mix de la radio y bueno pues está aquí con nosotros, está aquí platicándonos de este evento que se viene ya que está desde un tiempo atrás y que bueno es precisamente para una noble causa y una noble causa por ayudarte a que tengas una prótesis, amigos que estamos viviendo así es hermano, pues a ver que nada, muchísimas gracias el licenciado Efe, gracias a Gama Radio se dio cita a estar presente oye, aquí en este super eventazo que estuvimos anunciando desde hace dos meses es un evento sin lucro es un evento para recaudar fondos para la prótesis como la gente ya sabe, tengo cuatro años y me botaron la pierna entonces, es un evento sonidero el cual estos amigos dijeron, sabes que queremos este evento para recaudar fondos y bueno, tenemos 11 sonidos en cuales vinieron me dijeron, nosotros queremos ayudarte queremos cooperar vienes sin ningún costo ellos dijeron, mejor ponemos nuestra música y bueno, aquí están este evento ya se realizó como te gustas este evento os queda pues va bien tiene muy buena respuesta en la gente como ves andamos para arriba, para abajo, para todos lados y bueno, aquí seguimos y bueno, espero que se divierta la gente los queremos invitar a que se unan a la página de Gama Radio que me sigan a través de las páginas sociales de cómo Daniel o yo la más saludó locutor fíjate, hay algo bien importante que, como dices, de repente ayudar y en este caso se está generando para ayudarte porque es una prótesis que no es barata exactamente precisamente, como dices para poder hacer esta labor se está sumando bastante gente entonces tu sentir es me siento contento me siento contento ¿cómo? aparte de que te sientes contento mi querido Don Chiquita esto que ves la respuesta de la gente para algo es algo satisfactuoso porque la mayoría de la gente que me conozca que me siguen las redes sociales saben que soy una persona me encanta el relato me encanta bailar de hecho por eso es eso de vender su dinero entonces ya me veo próximamente en poco tiempo en poco tiempo ya a través de prótesis para poder seguir realizando las actividades que a mí me gustan quiero presentarles a un gran amigo que se sumó ven de este lado que se suman gracias carnal hermano hola que tal buenas noches el Cepayer el líder de la nueva escuela un placer aquí con mi amigo el Tortuguita VIX de la radio gracias hermano gracias te lo agradezco muchas gracias por estar presente y bueno aquí tenemos además un manager para que la gente lo conozca ya que también ellos se van a sumar a la lista que representamos también por parte de gama radio estamos dando la bachata reggaetomos merengue y salsa pero estamos un poquito más enfocados a lo que es lo urbano ¿verdad hermano y todo? de hecho vamos a grabar mañana el video 10 su tema es ella es ella es vamos con todo desde República Dominicana Pedro Stein en la casa va a estar tirando mañana el flow y vamos a estar tirando el flow yo tengo la cantera vamos a estar tirando el flow mañana se graba el video y el día primero de febrero vamos a estar estirando con mi hermano Tortuguita VIX que nos dio la invitación al programa y vamos a estar aquí tirando el flow así es por ejemplo perfecto pues ahí está gente que te va llamando ahorita más y más amigos podrán allá en el evento para alcanzar esto para así que vamos a grabar el video vamos a estar en la tuba y en el mambo café ya como eso de las 6 y 7 de la noche nos pueden ver y no olviden estamos aquí por causa de mi hermanito Tortuga vamos a echarle con todos vamos a echarle con todos próximamente en las mejores estaciones de radio van a estar atendientes y vamos a estar en toda la república mexicana donde tenemos llame recuerden contratarnos al 55 87 10 83 81 vamos ahorita se fire baby el líder de la nueva escuela sigue fluyendo la gente viene bastante gente que está participando ya están entrando por ahí ahorita estamos haciendo un paneo la gente bueno pues asistiendo a este evento con cada evento bueno pues ahí está mira ya está casi para bueno pues entrar ahí con el evento ahorita vamos a pasar con los amigos que están haciendo y que ideas de este evento para el amigo Daniel el Tortuga Mix de la Madre así que bueno pues un momentito si quieren vamos y vamos a ver cómo se está poniendo el evento a su máxima capacidad no pero ya está si no no si no o que si ya no lo ah acha o ah ah A la Paz, vamos a salirnos. ¡Que llegue esta abuela! ¡Sí! ¡Que llegue esta abuela! ¡Porque sin ti, a la famosísima abuela! ¡Vos a los que se aman! ¡Mi compadre! ¡El de Chachotina presentes a más de... ¡Las de Papito! ¡Solidios! ¡Solidios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!